Dice, ¿cuál es la trayectoria que usted tuvo para llevar a cabo la fundación de la compañía Danza Losar? ¿Trayectoria personal o trayectoria para hacerla la compañía, lo que está actualmente como Danza Losar? ¿La trayectoria para llevarlo exactamente como Danza Losar? Danza Losar nació no porque yo lo haya formado. Danza Losar nació con un proyecto de la licenciada Pedroni, era una periodista, su nieta estaba estudiando danza en la Escuela Nacional de Danza, sexto y séptimo año de finalizar, y ella vio las necesidades que tenía como trabajadora de la Universidad de San Carlos, ella vio que necesitaran el grupo de danza de la Universidad de San Carlos, enfocándose en danza clásica. No hay danza con memoráneas ni en danza de pedazos de la Escuela. Esto trae a que se compaginaron con el maestro Manuel Ocampo, que era director de la Escuela, y maestro del sexto y séptimo año de allá de la Escuela, y ella se lo enamoró para traerlo aquí y formar el proyecto de lo que es Danza Losar ahora. Pero nació netamente clásico. Hablo. Benjamín Hernández, que es un maestro de ustedes, vengan un poco para mí el maestro Benjamín, estaba la maestra Claudia Allá, estaba la nieta de esta señora, que eran totalmente clásicos. Cien por ciento clásicos. ¿Cuándo se empezó? Bueno, primero de nada pelearon el proyecto. El proyecto lo metieron, querían tener un financiamiento, o sea, ¿cómo se llama? Se hizo tres veces el proyecto y se votó por tratar de recursos. Y de esta cuenta, si no tenemos recursos hasta el día de hoy, seguimos siendo pobres. Pero esa era la idea, que tuvieran un sueldo y que tuvieran un incremento salarial para poder estar aquí, en las filas de la Universidad. Manuel Ocampo, que fue mi director, mi maestro y mentor para mí, lo formó y montó la primera temporada aquí. La primera temporada se llevó como nueve meses en Montarga y la primera función fue en Casa Flavio Herrera, allá en la zona 12. Este tiene un bonito escenario, desaprovechado totalmente, pero que para él sirvió para la primera función que hizo la Universidad. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ha sido su crecimiento artístico profesional con la compañía de la Universidad? Yo creo que a la hora de haber aceptado el reto que se me dio, porque es un reto bastante duro, es un reto que no se miran los logros, la gente solo busca lo malo, y lo malo es muy fácil hallarlo, pero lo bueno es muy difícil reconocerlo. Yo entré aquí ayudando al maestro Manuel Ocampo como simple y sencillamente un reto. Yo entré con mucho gusto y me lo voy a ayudar, pero empecé a hacer un tipo de montaje que ya lo había hecho de Pinares, por cierto, y había montado Pascual Abajo. Salutación, Pascual Abajo se llama Plante, pero lo hacía él. Y se quedó afirma, es como que va a Luis Ure, que estuvo dando plante Pinares a Pinares, hizo un montaje que se llamó Trítico, y Manuel Ocampo que montó Canto a la Moja, clásico. Entonces ellos se compaginaron y estuvieron perfectamente unidos. Cuando yo entré, dije yo voy a montar uno de los proyectos con Pinares, bonito, y empecé a montar de raíces, que hasta la fecha el día de hoy algún día lo van a hacer, y entonces sigue dando flor a su pueblo de raíces. Fue bastante duro porque ellos querían bailar como todos ustedes, que se marcaron de tanta contentaña. Entonces, ponerse un chaje típico, hacer un son realmente bien hecho, es muy difícil. Porque cualquiera dice, ay, yo bailo un son, pero lo bailan con la mano y está atrás y agarrándose la pan, y la gente es un chapaneca, y eso no es la ilusión. Entonces el reto ha sido bastante difícil porque los patófios que son como ustedes, entusiastas, se les ha llevado por un camino para enseñarles que defender el folclor nacional, la proyección folclórica es muy, muy, muy importante porque si no, no tuviéramos nosotros identificación. Y este ha sido uno de los logros y satisfacciones que tenemos. ¿Cuál fue el propósito principal que se tuvo para llevar a cabo la fundación de la compañía? Primero que nada es saltar los valores artísticos de la gente joven. Porque si salen de la Escuela Nacional de Danza, me estoy refiriendo porque es la que más cerca tengo, si salen de la Escuela Metropolitana, que es una escuela relativamente joven, pero que está dando a Guatemala un montón de las líneas de calidad, con un tema con identificación sobre lo que quieren bailar. Ellos están dedicados a los clásicos y eso es lo que defienden. Entonces, ¿toda esta gente qué va a hacer en el futuro? Formar diferentes grupos para seguir bailando por cualquier cosa, para no luchar por un ideal, para no llevar un teaming específico. Sería como tonto que estudien nueve años y después terminan brincando en cualquier lado, porque para menos de tal lado. Brincar en cualquier lado, cualquiera lo puede hacer. Tenemos ahí el ejemplo de los superos callejeros, de la gente que es en su trabajo y les gusta, pero si ustedes están estudiando ocho años, cinco años, siete años, una carrera, es para llevarla bien hecha y no para hacerla ni hacerla. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la ciencia que nosotros hemos acogido a bastante gente que ha salido de esos grupos, de esas nuevas escuelas y que no tienen dónde estar. Entonces, han caído aquí algunos de sus familias, no todos, porque no todos tienen la militaridad, pero, de los que se hacen, que después vayan y busquen un lugar mejor sobre su salud. ¿Se ha logrado alcanzar la funcionalidad que se estableció a un inicio para realizar el proyecto? Sí, completamente, porque, tanto que a mí me gusta mucho trabajar con gente que no tiene escuela, porque cuando no se tiene escuela, se respeta, cuando se tiene un delir bien, un bien o un don't you y le quieren discutir a cualquier manera. ¿Qué son los salientes? ¿Qué son los los fines? ¿Qué son los los fines? ¿Qué son los ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar? Primero lo tenemos que hacer bien, luego tenemos que aprender a hacerlo bien y demostrar que nada es que está bien, pero que haya representado el final. Entonces, ahí no gusta la gente que no sabe para empezar a enseñar. Y luego de eso, de aquí, de este mundo, ha salido gente que tiene el valet nuevo hipoclórico, el valet guatemala y el valet lindo con gente que simple y sencillamente no ha hecho una escuela formal. Pero que les gusta, buscan el incentivo para hacer de nuestro lado y lo aprenden ustedes. Pero se les enseña valor, responsabilidad, honestidad, primero que nada y ante todo y debilidad, porque somos hieles a este mundo. Así se vayan a otros lados, así a lo que hagan, seguirán amando tan fuertes. de aquí, ¿quiénes fueron los precursores que formaron parte de la fundación de la compañía de Anciosa? Está, por ejemplo, Gabriela Cabrera, está Tenia del Fil, Frieden de León, Oscar Aníbal, que está en el ballet moderno y folclórico, bailarín de ahí, está Sharon Oliver, Sharon Oliver, que ahora acaba de hacer su grupo de proyección folclórica después de tantos años de pertenecer aquí, se fue, se graduó como periodista y no le gustó y ahora formó un subgrupo y está haciendo un subgrupo con las enseñanzas que tuvo de la Nostra. Y así hay un desfile de nombres de un montón de gente que está trabajando o haciéndolo profesionalmente. Ellos fueron maestros, bailarines? No, ellos fueron principiantes, bailarines de aquí de la Nostra. Se lo organizaron, tuvieron el incursionado en otros grupos y de eso sería decir que en una academia Oscar Aníbal León estaba hablando de un académico histórico. Pridel de León se salió del Vale Guatemala que se fue de aquí para el Vale Guatemala. Sharon que acaba de hacer su grupo. Entonces el salto que lo han dado ha sido enorme para hacerlo mejor. ¿Y cómo se desarrollaba, cómo se desarrolla actualmente en el país la compañía danza de la con muchas limitaciones como usted porque la de la historia tenemos afortunadamente esto de todo que es para nosotros una tesis que se hizo en la Ministeria de Carlos y aquí está grabado exactamente todo lo que ha hecho Danza Usar en sus años que llevan sin impulsión no puedo hablar más de la casa que me da de comer porque realmente trabajo con la Universidad de Carlos pero es una tristeza que no tengamos el apoyo como lo tiene deporte como lo tiene baloncesto como lo tiene cualquier otro grupo de arte que haya está la marimba está el coro está la estudiantina está teatro pero seguimos siendo la felicienza de los grupos es decir los odontólogos son odontólogos los médicos son médicos los arquitectos son arquitectos las personas graduadas como ustedes serán algún día pero van a seguir siendo la felicienza del grupo esto que sean ustedes licenciados no les va a dar la capacidad de ganar 27.000 que salen como artistas dicen ah es que con artistas hay que pagar de menos y el grupo de la hasta lo que tiene es que tiene precariamente no tiene recursos económicos entonces si tuviéramos una ayuda si tuvieramos los recursos económicos para los apriáñanos mucho más de la de la de que llegaríamos a hacer mejor puedo dar el hijo de decirle como el valer del guau o el valer del mi por poder no tendríamos absolutamente nada que detrás ni que compararnos con el que estaríamos para rato somos menos nos tiene catalogados como menos aunque tenemos mejores cosas que ellos pero lo que nos falta son recursos supermeros un incentivo para cada uno de los integrantes como mínimo el año pasado hicimos este año 93 funciones que no han hecho ningún grupo de Guatemala les reto a ustedes que vayan de grupo en grupo y que les digan con memoria histórica cuánto hicieron el año pasado y el año pasado desde la tarea de compararlo y entonces mirarán cuántos hicieron la lejos de maras cuántos hicieron barinón micropólico cuántas funciones hicieron lindar cuántas funciones hicieron marinas cuántas funciones pregúntenle y ninguno ha hecho 96 funciones y ese es un logro que tiene la fuerza sin sueldo sin recursos de ninguna y sin entradas económicas porque es prohibido cobrar los su de el muchas gracias maestro es interesante todo lo que nos cuentan y un gracias para nosotros poder acercarnos y conocer un poco más acerca de lo que es les recomiendo que si ustedes que son tibernéticos y tibernéticas metan